El tiempo es oro pero no tiene precio La tierra no tiene precio, no es de oro y por eso la jodemos La vida es un soplo que se fue y no ha vuelto Porque la perdimos perdiendo nuestro propio tiempo Malgastamos fondos, somos consumistas, lo tenemos todo Nos falta la sonrisa y cuando la compras siempre luce distinta Te das cuenta de que el consumo hace tiempo que se llevó tu vida Pero en fin te conformas con no trabajar en una esquina Cerebros al vacío pero llenos de sonrisas No sé a qué puto árbol te arrimarás Pero ayer me cagué allí así que brinca Que en la noche todo gato es pardo Pero si yo soy un oso creo que aquí hay un fallo Que la bestia con musca se durmió Pero escuchó tu oro y al cuello mordió Cúbranse con sus miles de escudos No sé si servirán como rodelas, simples monedas Que se mueven y tintinean mientras tu esposa paga Por escuchar mi maqueta, que no tiene precio Porque es mi tiempo, pero como es bueno lo vendo a un módico precio Cero, porque así ofrendo a los pobres con dinero Este rico rap de al muerto, esto simple y efímero Es lo mejor que tengo porque a un poeta o muerto Siempre le quedará su verso Le quedará su verso Para no aburrirse y a mí me hizo para enfrentarle con mi noris en ristre No comprable, no negociable, mi orgullo es impenetrable Y si me lo trago por los míos vale Pero por dinero es impensable Y no cobro por mi habilidad, no es por necesidad Yo no pido la voluntad, a mí me pagan como la iglesia No soy obispo ni papa, pero mi gente me besa, me reza, me engendra Con cada una de mis letras y así se denota mi rima Como mi gran riqueza, mi riqueza la cerveza Al borde tílico, corriendo por mis venas llevo a un científico Que hace reaccionar mi vida con unos textos Y me obliga a gritar sus grandes proyectos Soy el gestor, progenitor de versos intrínsecos De besos sin sentido, del sexo consentido De los chicos mentidos, ahora defendidos por hip hop Represento lo mejor que trajo el amor de dos No escribo por negocio, es por odio vicioso Los alcoholímetros tocan el gong conmigo, socio Y me pone furioso ver suelto, tanto tonto Que se mete con todo para llegar hasta el podio No te das cuenta, ¿verdad? Esa es tu necedad Cuando me veas de guardián con mis hermanos detrás El precio de mi tiempo se llama rap Y no se comprará jamás, solo lo tiene quien se moja Es la paradoja, miles de hojas rajas Nada se desperdicia en esta caja de soledad El precio de mi tiempo se llama rap Y tu hijo de puta jamás lo podrás comprar El precio de mi tiempo se llama rap El precio de mi tiempo se llama rap El precio de mi tiempo se llama rap